Muy buenos días, alcaldesa, doña Concepción Narváez, nuevamente nos recibe en su despacho aquí en las oficinas municipales de San Bartolomé de Tirajana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Vamos a ver, alcaldesa, uno de los motivos también de esta entrevista, ayer ocurría un hecho en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y era el desahucio de esas 18 familias en el castillo del Romerá. Nos ha sorprendido, alcaldesa, que no hemos visto, no sé, a estos desahucios, a plataformas que normalmente se vuelcan con estos colectivos y tampoco la parte del ayuntamiento que ha pasado con estas familias. Cualquier desahucio es una mala noticia, una mala señal, significa que se quedan, entre comillas, pues familias y personas se quedan en la calle, ¿no? O sin una cobertura de lo que es una vivienda o los recursos mínimos de poder vivir bajo un techo, en unas condiciones mínimas dignas en San Bartolomé de Tirajana. Por lo tanto, cualquier noticia de este tipo es negativa. Pero nosotros estábamos preparándonos, desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, sobre todo la concejala de Servicios Sociales, preparándonos en caso de que estas familias necesitarán nuestra ayuda desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Y bueno, para nuestra sorpresa, ninguna de estas familias, ninguna de estas personas ha acudido a nuestros servicios sociales y por lo tanto no ha requerido ese ayudo o esa asistencia que nosotros creíamos que iba a suceder. Bueno, no sé si valorarlo... Es difícil hacer una traducción de por qué no han acudido, ¿no? Pero la realidad es que no han acudido a los servicios sociales de San Bartolomé de Tirajana y en ese sentido nos hemos quedado un poco sorprendidos y a la espera de lo que ayer iba a suceder. Estaba en coordinación, en contacto con la Policía Nacional de San Bartolomé de Tirajana para un poco ver y comprobar en caso que hubieran menores y ver las circunstancias en que se quedaban de cada una de esas familias, porque cada familia tiene unas circunstancias diferentes. Pero vuelvo a reiterar, nosotros en principio no hemos recibido ninguna petición por parte de ninguna de esas familias que han sido desalojadas, de esas viviendas y en ese punto nos encontramos. ¿A la espera entonces? A la espera, o ver, sí, ver cómo se va desarrollando todo, pero el día más importante era ayer. Ayer, claro. El día importante era ayer, pero ya te digo, ni con anterioridad, ni siquiera en el día de ayer, por lo menos esas son las últimas noticias que yo tengo de la concejala del área de los servicios sociales, que no habían acudido, no habían requerido ningún tipo de ayuda por parte de nuestro ayuntamiento. Además que lo has sabido desde hace mucho tiempo. Sí, sí, ya se estaba escuchando. Por eso digo que estábamos preparados, un poco a la expectativa de qué iba a suceder y de las necesidades de cada una de estas familias y la realidad o los hechos que ocurrieron ayer, que vuelvo a repetir, todo eso siempre son noticias negativas. Desde luego. Pero, bueno, en ningún momento han acudido a los servicios sociales. Y están, bueno, ¿están preparados San Bartolomé de Tirajana en un momento dado para recibir a estas personas? Más que preparados, porque realmente, a pesar de que estamos apostando por una política de viviendas importante en el municipio, pues es complicado, porque además las viviendas no surgen de un día para otro y que son muchas las personas que han solicitado en el área del departamento de viviendas el poder optar a una vivienda, pero la realidad es que estábamos muy expectantes ayer y esa es la información que tenemos, que te puedo trasladar. Vale, pues estaremos muy atentos también, no solo a alcaldías, sino también a servicios sociales, que también es el área que tendría en un momento dado ponerse en marcha. Porque desde una ayuda de un pago de una alquilera, un recibo de agua, un recibo de luz, un vale de alimentos, cualquier ayuda de emergencia, para eso están los servicios sociales. Y vuelvo a reiterar, estamos un poco a la espera de si necesitamos requieren nuestra ayuda. Alcaldesa, denunciaba esta semana el grupo político de Coalición Canaria que al final ustedes no habían cedido ese suelo para la ampliación del centro de salud de San Bartolomé de Tirajana al gobierno de Canaria y nos sorprende porque tenemos declaraciones suyas en la cesión de ese suelo y no solo eso, sino también con la intención en un momento dado de un centro de especialidades y como no, la salud mental, que también era algo que ustedes estaban hablando recientemente, ¿qué ha pasado? Pues como te decía, en la última entrevista hablábamos también de la importancia y de las gestiones que habíamos hecho desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en concreto desde el área de sanidad de cara a poder crecer en el centro de salud, los servicios, la ampliación del propio centro de salud de San Fernando por la cantidad de población, el incremento de población y la necesidad de mejorar estos servicios y cómo no aspirar a servicios tan importantes y tan necesarios también en el futuro como los de salud mental y te lo explicaba en la anterior entrevista y vuelvo a reiterarme en las mismas palabras hemos trabajado desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en la cesión del suelo de hecho es que tenemos el documento por registro donde le hacemos llegar al gobierno de Canarias ese espacio, en este caso este suelo, la cesión del suelo, para que podamos trabajar de forma coordinada nosotros el Ayuntamiento le cede el suelo, como te acabo de decir, desde febrero del año 2022 está hecho ese documento presentado por registro en el gobierno de Canarias donde nosotros cedemos al suelo, de hecho que los técnicos de urbanismo, de planeamiento urbanístico nos dieron los informes necesarios, el visto bueno para poder hacerlo y es lo que hemos hecho y es lo que estamos trabajando ahora con el gobierno de Canarias lo que toca es seguir trabajando, el gobierno de Canarias una vez hecho esta cesión del suelo lo que toca es encargar el proyecto, licitar la obra, de hecho que tienen presupuestado había un dinero también, tienen pintado el dinero en esta legislatura para poder iniciar todo ese trabajo que toca ahora continuar y es lo que hemos hecho lo que estamos haciendo, trabajando para que sea una realidad en breve, lo antes posible esa ampliación del centro de salud de San Fernando y servicios tan importantes como salud mental ¿Y esta respuesta del gobierno de Canarias entonces no se entiende por parte de...? No, es que no hay respuesta por parte del gobierno de Canarias en el sentido de forma negativa esto a lo contrario es estar por registro, la cesión del suelo y ahora lo que tenemos que trabajar para que eso sea una realidad Alcaldesa, esta semana también las redes sociales en muchas ocasiones y yo lo suelo decir en ocasiones que bien por una parte digamos que son un espacio en que la gente puede en un momento dado hablar y decir lo que quiera, sin ningún tipo de repercusión porque al final está detrás de una pantalla pero hemos visto esta semana, usted esta semana acudía a la quinta edición creo de esa feria y fiesta gastronómica que normalmente realiza el pueblo marroquí o la comunidad marroquí aquí en San Bartolomé de Tirajana y le digo que lo hemos visto por las redes porque hemos visto un ataque a la persona de Doña Concepción Narváez por haber acudido a este evento en el que yo siempre he visto representación pública de San Bartolomé de Tirajana Estamos hablando de un evento culinario, un evento relacionado con la gastronomía yo no me canso decir que la gastronomía es una herramienta muy importante para conocernos, compartir, estrechar lazos y que mejor manera con un evento que es la quinta edición como tú acabas de decir un festival culinario de la comunidad marroquí que yo quiero agradecer públicamente que hayan elegido una vez más San Bartolomé de Tirajana para celebrar un evento tan importante en una comunidad tan importante por lo que representa a Marrocos como comunidad en San Bartolomé de Tirajana donde convivimos hace muchos años de una manera fantástica y maravillosa de forma totalmente integrada en esta quinta edición de este festival culinario acudía como alcaldesa y la verdad que espectacular, espectacular por lo que representa porque el festival además de la gastronomía que te permite conocerte mejor, tus costumbres, tus tradiciones pues efectivamente en este evento nos permitió conocer un poquito mejor, si cabe y estrechar más lazos con una comunidad tan importante como la marroquí y en este gran evento de gastronomía donde pudimos disfrutar por supuesto de su gastronomía que es muy amplia, muy rica, pues también de su música, de sus costumbres y sus tradiciones y en ese evento de esas costumbres y esas tradiciones pues hubo momentos en los que nos levantamos a bailar, a compartir, estábamos comiendo pero después había momentos en los que te levantabas a compartir, a bailar y a estar con ellos compartiendo la cónsul por cierto estaba allí la cónsul de Marruecos, una mujer encantadora nueva, porque creo que acaba de asumir el cargo reciente su nombramiento y yo agradecí allí públicamente que tanto la cónsul estuviera la cónsul de Marruecos que eligieran San Bartolomé de Tirajana para un evento tan importante como te decía y no hay más, si quieren afilar lápiz, pues afilan el lápiz y el que quiere sacar punta, pues saca punta y estamos en Marruecos, en ese festival de Marroquí donde además al iniciar el acto ponen el himno de Marruecos ponen el himno de España y ahí había gente muy vinculada con la comunidad marroquí y gente que a lo mejor no estaba vinculada pero que le apetecía formar parte de un evento tan importante como este y no hay más, no hay más bueno, que sea la alcaldesa precisamente eso siempre la va a poner en el foco alcaldesa de lo positivo y lo negativo claro, ahora mismo estamos en un punto, en la recta final de un mandato que si haces malo, si no haces malo, si te levantas y coges una bandera, eso es malo si no la coges también es malo si me llego y levanto y no cojo la bandera de Marruecos o la española, también es malo si la cojo es malo, en definitiva y yo creo que al final hay que quedarse con lo realmente importante que es la quinta edición de un festival súper importante de gastronomía y todo lo que te acabo de explicar y que después, pues ves, porque después tendremos en las redes sociales efectivamente, como tú dices, pues las redes sociales sirven muchas veces para sacar memes o sacar, pues muchas veces tonterías o cosas que son... y la época también, porque ahora también, ahora que habla usted de eso malo y bueno o cualquier cosa que pueda realizar la alcaldesa actúa con toda normalidad y naturalidad, porque no puede ser de otra manera bueno, usted también es la representante del municipio, tendrá que estar... y que mientras no estés engañando a nadie, ni estafando, ni robando vamos a hablar claro y uno actúa con normalidad, pues si salen las redes y sacan un meme, pues sacaron un meme que quiero decir... viene con el cargo no debería pero ahí de todo la leña del señor efectivamente bueno, eso de bueno y malo recientemente conocíamos ya abiertamente pues viene el exalcalde de este municipio de San Bartolomé de Tirajana vuelve a ser candidato a la alcaldía para estas próximas comisiones a nosotros nos sorprende porque al fin y al cabo Elena Álamo en estos últimos cuatro años le ha hecho una oposición a usted estaba ejerciendo desde la oposición como candidata, como líder de PPAUV y bueno, nos ha acogido quizás a todos un poco por sorpresa que ahora no sea ella, que la haya quitado ella para ponerse él pero bueno, son decisiones, al final son decisiones de los partidos políticos son estrategias políticas en las que yo no entro a valorar en el fondo en sí porque tampoco he entrado a valorar los que se han presentado como candidatos en otros partidos, en otras fuerzas políticas y por lo tanto no voy a valorar esto lo que sí me sorprende a alguien que ha tenido mayoría absoluta que venga ahora queriendo salvar el municipio de algo que me dejó totalmente abandonado y eso sí me sorprende pero yo al final la conclusión que saco es que ahora que están las cosas encaminadas ahora que están las cosas que él dejó paradas o caducadas o vencidas o prescritas en muchos de ellos en muchos casos, pues ahora que las cosas están arreglándose es normal que quiera venir es normal que quiera venir bueno, recuerdo una entrevista ahora lo tiene más fácil recuerdo una entrevista con usted que después de cómo se había encontrado este ayuntamiento que no sabía usted en las próximas elecciones estaré o no estaré pero sí le he dejado el camino llano a... efectivamente, uno trabaja por San Bartolomé Tirajana y por la ciudadanía de este municipio porque es el motor económico de Gran Canaria y por mil razones, por vocación al servicio público y por mil motivos tú vienes a trabajar no vienes a perseguir a nadie no vienes a castigar a nadie no vienes a ver qué está haciendo la otra fuerza política está claro que la oposición es muy importante ejercer una buena oposición y además son los que fiscalizan el control del trabajo que tú haces desde el grupo de gobierno pero vienes a hacer cosas cosas buenas, cosas bonitas, cosas positivas para San Bartolomé Tirajana y eso es lo que hemos hecho estos casi cuatro años y en la balanza está todo lo que hemos hecho que por eso la otra última entrevista hablábamos y hoy volveremos a hablar por departamentos, por áreas, por concejalías que nos va a permitir hacer un balance de toda esa gestión del trabajo que hemos estado haciendo para no soltarlo todo junto de repente en una sola entrevista efectivamente, ese balance y de recursos humanos muy interesante me gustaría que hablaremos ahora de todas esas acciones que ustedes han realizado en esa área tan necesaria para la gestión de un ayuntamiento básica además imprescindible, ¿no? básica, recursos humanos es la base de cualquier empresa y como no, de una empresa pública también vale, pero antes, si no le importa, alcaldesa y yo sé que la entrevista es para usted y no para hablar de otras personas pero creo que sí es importante que usted me conteste porque habla de que ustedes no han sabido sacar adelante el SIAMPAR habla de que ustedes no han sido capaces de sacar adelante la residencia de mayores y ya lo que, bueno si la gente que conoce Radio Faro conoce también mi opinión respecto a esta persona que no quiero entrar con usted pero bueno y habla que fue lo que a mí ya me sorprendió muchísimo más de que ustedes no han podido sacar adelante pues el control horario el control de... a mí me impacta realmente cuando la gente le echa mucho morro a las declaraciones, ¿no? y entonces me impacta porque le echa mucha cara y cree que no tenemos memoria política y que se nos olvida que estuvo ocho años gobernando con mayoría absoluta y que me viene a pedir o a exigir o a echarme en cara que no he sacado cosas que él no fue capaz de sacar con mayoría absoluta sin pandemia sanitaria sin crisis migratoria y sin los mil problemas y dificultades que nos hemos ido encontrando entonces a mí me sorprende me impacta bueno digamos ¿qué es capaz de hacer algo? por ejemplo él habla de no hemos sido capaces de sacar el SIAMPAR cuando él tiene una sentencia en su espalda una sentencia de los juzgados donde dice que hay mala fe por parte del Ayuntamiento San Martín de la Matirajana y sobre todo de su dirigente en la etapa anterior mala fe en bloquear en ponerle boicot o piedra en el camino a un proyecto tan importante como el SIAMPAR él tiene una sentencia que dice eso lo dicen los juzgados no lo dicen ni Conchinarvá ni cualquier otra fuerza política no lo dice un vecino que pasaba por aquí lo dice un juzgado por un lado SIAMPAR para empezar punto número uno y sabemos todos los que conocemos un poquito este municipio y sus relaciones con la familia Kislin de aquella manera que poco menos que el que mandaba en el municipio era él y que si las cosas no se hacían como él decía ni Kislin ni SIAMPAR ni nada por el estilo en San Martín de la Matirajana y después habla de la residencia algo que él que como consecuencia de su gestión nos quedamos fuera del plan de residencia de mayores tanto del Cabello Gran Canaria como del gobierno de Canarias nos quedamos fuera porque él decidió como alcalde de San Martín de la Matirajana cuando lo era que quería ser una residencia privada y no formar parte de la asistencia pública y eso nos hizo quedarnos fuera del circuito y ahora estamos a la cola por eso estamos a la cola y por eso no hemos podido sacar esa residencia de mayores pero claro él lo suelta y como la gente a lo mejor no tiene la información o no la conoce o no la domina de cómo funciona a nivel público pero la realidad es que él no apostó por una residencia de mayores pública apostó por una residencia privada que tampoco la hizo y nos quedamos fuera del circuito y por eso ahora estamos estamos a la cola de otros municipios que decidieron que sí y nosotros ahora estamos detrás por eso no la hemos podido sacar y bueno y así con una serie de cosas que él va nombrando y el control horario para mi sorpresa eso es como consecuencia se nota mucho que lleva mucho tiempo que no está aquí que no vive aquí que no ha gobernado aquí en San Martín de la Matirajana y se le nota mucho cuando habla de estas cosas el control horario cuando quiera le invito a que venga a las oficinas municipales para que vea que está ya instalado el control horario que afortunadamente hemos trabajado del área también que forma parte de la gestión de este área tan importante de los recursos humanos el poder controlar quien viene a trabajar quien falta quien tiene una baja médica cualquier motivo de la asistencia de cualquier trabajador o trabajadora de nuestro ayuntamiento y ya por fin ese expediente está tramitado que es un reconocimiento facial donde el personal de este ayuntamiento tiene que pasar todos los días a que se le reconozca físicamente su cara ya no es cuestión de huellas ni nada por el estilo y yo creo que era también una asignatura pendiente muy importante porque significa que puedes tener un mejor control de quien está asistiendo a trabajar a la hora de descontar de la nómina etcétera y un mejor seguimiento del trabajo y porque además estamos obligados por ley y esas otras de las asignaturas que teníamos pendiente que hemos sacado por eso digo que cuando hace declaraciones y dice que eso no existe pues yo creo la conclusión que saco es que no está por aquí que no hace tiempo que no viene y que no está en el día a día que además se nota mucho cuando las personas hablan sin estar físicamente presentes en el municipio bueno alcaldesa recientemente veíamos bueno hemos visto que a los cuerpos de seguridad y emergencia del municipio ha habido un cambio de demandas históricas que tenían sobre todo por la falta de material para poder ejercer su profesión y hemos visto como poco a poco pues ha llegado todas esas demandas estoy hablando del grupo de bomberos estoy hablando también del grupo de protección civil en el municipio de San Bartolomé de Tirajana de hecho veíamos estas semanas unas jornadas de formación que tienen y en las que participaba también la unidad de emergencia del ejército la UME cuéntame cómo van todas esas demandas que tenía después de cuatro años de muchísimo esfuerzo de muchísimo trabajo y sobre todo de muchísima voluntad política de la mano de la voluntad técnica hemos conseguido que San Bartolomé de Tirajana sea un municipio más seguro en cualquier emergencia en cualquier accidente en cualquier circunstancia sea un incendio sea una colisión de vehículos en tema de tráfico la seguridad ha mejorado en San Bartolomé de Tirajana por lo tanto los vecinos de San Bartolomé de Tirajana hoy pueden estar más seguros y más tranquilos porque hoy tenemos un municipio más seguro ¿por qué? porque hemos trabajado casi cuatro años en la formación y en las prácticas y sobre todo en dotar de material como tú acabas de decir a las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad de San Bartolomé de Tirajana estoy hablando de la dotación de los recursos y material necesarios para la policía local vehículos emisoras vestuarios no olvidemos que ahora hablamos de esta persona que viene de nuevo de candidato la policía local de San Bartolomé de Tirajana salía a la calle sin uniformes con unas zapatillas de deporte porque ni siquiera tenía en las botas el vestuario oficial para poder salir a trabajar a ejercer su profesión de policía local en San Bartolomé de Tirajana pues como te decía le dotando de recursos materiales para poder trabajar y estar realmente con las herramientas necesarias para ejercer su profesión de policía local protección civil y bomberos de San Bartolomé de Tirajana en estos días un curso muy importante de formación la parte teórica la parte práctica que me parece que las dos son fundamentales de rescate de rescate es a una colisión se simulaba hacemos un simulacro de colisión de varios vehículos una colisión simultánea de vehículos en la carretera que nos puede pasar en cualquier momento y donde con el material que ellos ahora disponen para poder trabajar pues esa teoría esa formación que nos permitía poner en práctica el que allí in situ con distintos vehículos distintas posiciones un coche estaba volcado totalmente el otro en un lateral el otro había que romper había que cortar el techo el otro había que cortar el cristal para rescatar a las personas que se encontraban dentro que por cierto era un simulacro pero parecía real en el sentido que había bomberos dentro del vehículo para poder sacarlos y rescatarlos como si fuera un accidente real por eso digo que hoy estamos más protegidos y más seguros que nunca cualquier emergencia yo también decía estos días que cuando hablamos de bomberos parece que solo hablamos de incendios y que están en el parque de bomberos para cuando surge un incendio o el tema de abrir alguna puerta alguna necesidad de que una persona se ha quedado atrapada en su domicilio pues no hay mucho más hay muchísimo más allá y el ejemplo claro de estos días esos cursos de formación de droga y protección civil es un ejemplo claro también de la cantidad de recursos que le hemos puesto a este grupo de voluntarios y voluntarias y como te decía también la policía local de San Bartolomé Tirajana alcaldesa única mujer ¿se ha dado cuenta usted? tenemos las elecciones me di cuenta sí en el momento que ella se anunciaba quedaba solo por ver uno de los candidatos y una vez anunciado el candidato por una fuerza política en este caso PP AV pues cuando me di cuenta la única mujer candidata de la alcaldía de San Bartolomé de momento que sepamos ¿no? sí bueno pues bueno enfrentarse yo sé que doña Concepción Narváez como mujer también fuerte por segunda vez alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana tiene espaldas tiene espaldas para presentarse a los próximos hay espaldas para hablar de gestión hay espaldas para seguir trabajando hay ganas e ilusión para aspirar la tercera vez a asumir la alcaldía de un municipio tan importante es un reto súper bonito es duro porque no es fácil es muy complicado y además cuando eres mujer eres madre y no lo digo porque sea un caso especial para mí nos pasa a todas las madres a los padres que queremos coincidir la vida familiar la laboral los hijos la casa y mil cosas que quieres hacer y que no quieres renunciar a nada de eso entonces cuando tú no quieres renunciar a ser mujer a ser alcaldesa a ser madre y mil cosas más a tus hobbies a practicar un deporte a tener un ratito con tu familia a tus seres queridos pues no es fácil es complicado el eslogan tú gobiernas conmigo tú gobiernas conmigo me siento súper identificada con ese eslogan yo me siento muy identificada cuando estábamos valorando porque al final no es fácil elegir también un eslogan porque quieres qué mensaje quieres trasladar o qué quieres decir a la población de San Bartolomé tirajana además de la gestión que has hecho qué le quieres hacer llegar pues cuando estábamos valorando qué mensaje íbamos a utilizar a mí me encantó este yo me siento muy identificada con tú gobiernas conmigo porque realmente me siento así me siento que tú que cualquier vecino que está ahora pasando por aquí que está caminando que los trabajadores de este ayuntamiento yo siento que hemos gobernado juntos o por lo menos así ha sido mi objetivo y espero haberlo alcanzado cuando digo que hemos gobernado juntos es porque he querido contar contigo primero porque formo parte del día a día y veo y soy consciente de la realidad de San Bartolomé tirajana desde la acera el bordillo el alumbrado el asfalto los colegios todo el día a día las instalaciones deportivas cualquier cosita yo soy consciente a mí cuando me viene alguien o sea un amigo un vecino mire que ahí hay un problema normalmente lo conozco normalmente soy consciente de lo que está ocurriendo porque vivo aquí y lo vivo como mío y cuando digo yo gobierno contigo o tú gobiernas conmigo en este caso tú gobiernas conmigo porque la política que he llevado a cabo o la que quiero seguir llevando a cabo es esa yo quiero gobernar contigo con sus vecinos no al margen de la ciudadanía no al margen de la ciudadanía no al margen de la realidad a lo mejor a mí me puede gustar algo mucho me puede gustar un proyecto pero resulta que la población tiene otras prioridades y de ahí la importancia que tiene que hayamos ido barrio por barrio en San Bartolomé tirajana y no una vez han sido muchas las ocasiones que hemos ido barrio por barrio para hablar con cada vecino del pajar de cualquier barrio de San Fernando del Tablero de Cercao de Espino hemos ido a cada barrio porque cada barrio tiene sus circunstancias su demanda y sus prioridades y hemos podido comprobarlas y contrastarlas por eso es tan importante tú gobiernas conmigo tú me vas a decir a mí tú vecino tú vecina me vas a decir a mí lo que tú quieres para tu barrio lo que tú necesitas y usted cumplirlo alcaldesa y cumplirlo en la medida de la posible hemos cumplido gran parte de las peticiones hay otras que no se han podido llevar a cabo y que llevan más tiempo y que quiero poder llevarlas a cabo en el próximo mandato alcaldesa doña Concepción Narváez mire usted por donde bueno yo creo que lo comentábamos antes cuando le hablaba de ese regreso de algunos al panorama político en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y recursos humanos lo hablábamos antes también la importancia de esa de ese área dentro de un ayuntamiento en el municipio recursos humanos un área que usted asumió directamente precisamente cuando expulsó a esos socios de coalición a una parte del grupo de gobierno y cuando hicimos la reorganización ahí está pues tocó ¿qué se ha hecho? ¿qué avances ha tenido? tengo que empezar diciendo que recursos humanos vuelvo a repetir la importancia que tienen los recursos humanos en cualquier empresa sea pública o privada porque estamos hablando de las personas tú recuerdas también cuando hicimos el debate hace casi cuatro años en el debate electoral de los que aspirábamos a ser alcaldes de San Bartolomé de Tirajana yo te decía que para mí San Bartolomé es una balanza y tú tienes que mantener el equilibrio entre lo que te da de comer que es el motor económico que es el turismo la otra balanza son los barrios de San Bartolomé de Tirajana tu ciudadanía tu población tu calle tu municipio tu barrio pero ¿quién mantiene? ¿quién sostiene esa balanza? los recursos humanos de San Bartolomé de Tirajana cada trabajador y trabajadora de este ayuntamiento es una labor que hemos hecho espectacular y cuando hicimos me alegro tanto que este área haya estado en alcaldía porque yo creo que merece que le prestes la atención y el tiempo y la dedicación que merece porque es la base de todo si recursos humanos en San Bartolomé de Tirajana va bien el resto irá bien y te voy a poner un ejemplo claro de lo que estamos hablando primero no olvidemos de dónde venimos de dónde venimos cuando cogimos este ayuntamiento no olvidemos que los sindicatos de San Bartolomé de Tirajana estaban puestos en la puerta tocando calderos y tocando pitas y silbatos porque el ambiente era horroroso porque era de enfado de encrispamiento de polémica cero diálogo cero entendimiento con algo tan básico como los representantes de los trabajadores y trabajadoras de San Bartolomé de Tirajana y eso era una realidad así cogimos el ayuntamiento donde los sindicatos estaban así con los pelos de punta y de uñas porque cero diálogo totalmente total enfrentamiento con los trabajadores y por eso yo creo que eso es uno de los motivos de los que muchas cosas no se pudieron hacer y eso ha cambiado totalmente y no lo digo de boquilla lo digo con ejemplos el ejemplo claro que hemos aprobado tres presupuestos de forma unánimo con el conceso de los sindicatos de San Bartolomé de Tirajana y hemos sacado tres ofertas de empleo pública las tres también respaldadas por unanimidad por todos los sindicatos por todos los representantes de los trabajadores de este ayuntamiento y sin mayoría absoluta y sin mayoría absoluta con socios con los que hay que negociar pactar cualquier acuerdo y un presupuesto por supuesto con los sindicatos de San Bartolomé de Tirajana que parecía como un milagro llegar a un acuerdo de forma unánime con todos los sindicatos de San Bartolomé de Tirajana parecía algo como súper lejano y además era como algo súper lejos que era casi inviable pues no ha sido una realidad y como es una realidad a base de muchas horas de mucho esfuerzo de mucha voluntad por ambas partes voluntad por parte de los sindicatos voluntad por parte del grupo de gobierno voluntad por parte de aquellos que formamos parte de los que dirigimos el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y se recoge después en el resultado de forma unánime de los tres presupuestos se dice pronto tres presupuestos los más importantes de la historia de San Bartolomé de Tirajana las ofertas de empleo público la del 21 con 17 plazas la del 22 con 22 plazas la oferta extraordinaria de empleo público de estabilización de 182 personas para poder aspirar a personas que llevan más de 20 años trabajando en San Bartolomé de Tirajana poder aspirar a tener su plaza fija y ya de forma estable ¿no? pues todo eso se ha probado con total no has escuchado ni un ruido todo lo contrario horas y horas de esfuerzo horas de reuniones que yo quiero agradecer y felicitar el trabajo no solo de los sindicatos por la voluntad y el diálogo que han tenido el ofrecimiento que no existía ni siquiera al principio del mandato con coalición canaria que Dios mío porque yo creo que hay un error por parte de algunos cargos públicos ha existido un error recursos humanos se ha tomado aquí para atrás como esa especie de herramienta para premiar a los que me caen bien y castigar a los que me caen mal y no me ríen la gracia políticamente hablando flaco error para el municipio tan importante como este un ejemplo claro que quiero también de lo que estamos hablando del diálogo la conversación y de los esfuerzos que hemos hecho en recursos humanos la cantidad de personas que hemos traído en lista el gran problema de este ayuntamiento que yo creo que de todos los ayuntamientos y de todas las administraciones públicas la falta de personal si durante 8 años de mayoría absoluta no sacas oposiciones no sacas plazas ni promoción interna ni nada el personal se te va jubilando y te encuentras en un ayuntamiento que hasta ni tienes los servicios mínimos para poder trabajar esa es una realidad en todos los departamentos ha sido una realidad en San Bartolomé de Tirajana en ese trabajo de traer personas de lista de reserva trabajamos con convenios que ya teníamos con Mogán con Ingenio con el Cabildo pero es que tenemos ahora convenios con La Palma con Ingenio con Patronato de Turismo con distintas administraciones con todas las administraciones que hemos podido de manera que el resultado es que hemos traído casi estamos hablando de más de 40 personas con perfiles muy distintos una bolsa de empleo que también sacaron esa lista de reserva que nosotros no teníamos que no existía hemos tenido que recurrir son personas que han aprobado una oposición y que por distintas circunstancias no han entrado en esa administración pública por lo tanto gente muy preparada muy cualificada que ha venido y que está trabajando en San Bartolomé de Tirajana a base de expediente por expediente de convenio firmando ese convenio de lista de reserva con cada administración pública y tramitando y llamando a las personas que uno se te cae que el otro sí que el otro puede que el otro no casi un trabajo de hormiguita donde más de 40 personas vienen de todos los perfiles tres TAC licenciados en Derecho ingenieros industriales ingenieros de caminos canales y puertos administrativos auxiliares y me voy a quedar en la parte de trabajadores y trabajadoras sociales ocho trabajadores y trabajadoras sociales ¿por qué me quedo en esta parte? dígame porque si a pesar de que somos el motor económico de la Gran Canaria y que estamos en un momento económico muy bueno después de la pandemia aquí están los hoteles y los complejos turísticos llenos que estamos encantados de cómo está moviéndose la economía pero a pesar de eso hay mucha gente todavía que en el día a día le cuesta llegar a fin de mes y que los servicios sociales están están siendo muy demandados todavía en esas listas de reservas hemos traído ocho trabajadores y trabajadores sociales porque son esas personas las que tramitan las ayudas si tú en servicios sociales pones dinero pero no tienes trabajadores se quedan igual la alcaldesa te quedan igual o peor no ejecutas un presupuesto no te puede gastar ese dinero en cualquier área pasa eso pero estamos hablando de los servicios sociales que todavía sigue existiendo gente que necesita llegar a fin de mes para comer para pagar un recibo de agua de luz o para cosas básicas de los menores de los que viven en esa casa en ese hogar y yo creo que esta parte de poder dotar de personal tanto los servicios sociales es como cualquier área porque hemos hecho un reparto al final lo han hecho casi en dos años pues sí porque la pandemia nos hizo paralizar nosotros no teníamos administración electrónica y por lo tanto no podíamos teletrabajar no estábamos preparados ni siquiera para el teletrabajo cuando nos cogió la pandemia nos cogió que no teníamos ninguna herramienta para poder esas no eran gestiones que ya tenían que haber estado funcionando tenía que haber estado funcionando la administración electrónica el control horario y mil cosas más que no estaban que no existían que hemos puesto nosotros en marcha que estamos empezando a poner en marcha por ejemplo llevamos tiempo trabajando también con la administración electrónica y son esas cosas que de repente te viene una pandemia sanitaria que paralizas totalmente los servicios esenciales que además eran una total desconocida no sabíamos cómo se contagiaba la gente moría todos los días realmente fue una locura que hemos ido olvidando pero no hay que olvidar del todo porque fue muy complicado fue realmente difícil y que nos ha robado y que nos ha robado una parte del mandato de esos cuatro años no podemos decir que hayamos disfrutado de cuatro años de mandato con normalidad nos ha robado una parte del mandato una parte de poder gobernar al ritmo que veníamos desde que empezamos y además con una realidad que nadie conocía ustedes ni usted ni nadie nadie en el mundo había lidiado con lo que nos pasó al mundo entero no hubo un problema con el cierre turístico total y absoluto con lo que se supone para nosotros habla usted de tres opes que ha lanzado desde cuando no se lanzaban ofertas de empedo público en este municipio no se lanzaban estaban en los juzgados porque todo eran denuncias todo eran conflictos todo eran pleitos porque por lo repetir porque como no existía un diálogo por parte ni del alcalde ni del concejal del área de los recursos humanos ni la anterior etapa ni en la primera parte del mandato porque tampoco la consajada que llevaba el área el diálogo no era lo suyo tampoco y vuelvo a repetir yo creo que de los grandes errores que se cometen en la administración pública es olvidarse de la importancia que tienen los recursos humanos que es la base de todo y sobre todo que venimos para dialogar y para avanzar hay cosas a lo mejor que no salen pero si tú entras en la parte de no dialogar y la parte de enfrentamiento que es lo que estaba ocurriendo y vuelvo a repetir yo tengo todavía la imagen no sé si te la recuerdas la imagen de los calderos tocando calderos estuve en más de una ocasión estuve dando la noticia aquí a las puertas a las puertas de las oficinas municipales bueno de hecho yo no supongo y qué tienen que decir esos que vuelven ahora qué tienen que decir de todo esto no sabemos qué van a decir no sabemos bueno ya de entrada ha sacado usted con un grupo de gobierno casi un cuatripartito ha sacado usted pues tres ofertas las OPE los presupuestos municipales la promoción interna en la policía local es un ejemplo claro subvigifectores ahora finalizando el proceso de oficiales y a punto de comenzar de agentes de policía una bolsa de 30 alcaldesa conchi le voy a decir conchi mejor conchi normal alcaldesa yo sé de ese trabajo que ha estado usted yo espero que lo valoren espero que lo valoren eso ya dentro y fuera del ayuntamiento bueno yo sé de todo ese trabajo pero qué le queda en recursos humanos a doña Concepción normal porque sé que además el proceso humano nunca termina yo creo que el área son áreas que bueno en general el trabajo nunca va a terminar pero qué queda pues seguir dotando del personal necesario en todas las consejerías urbanismo urbanismo planeamiento urbanístico necesita agua de mayo técnico te hablo de los servicios sociales entre más todo lo que mandes a servicios sociales bienvenido a ser porque siempre hará falta gestionar porque siempre habrá necesidades los servicios sociales en general a nivel público siempre suele ir por detrás de lo que es la necesidad detrás de la foto real ¿por qué? porque es un procedimiento un expediente comprobar que es real la necesidad etcétera y siempre la realidad es que vas a ir un poquito por detrás de lo que es la necesidad o de la foto real de la administración del municipio en concreto entonces ¿qué me falta? pues seguir cubriendo sacar plazas de policía sacar las plazas de bomberos más porque ya de policía se ha sacado más claro porque si yo cuando fui alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana dejé una plantilla de policía local de unos 170 180 policías locales y ahora estamos en 70 y pico que además afectos reales no son 70 y pico porque pues tenés gente de baja entonces claro ¿qué queda? queda muchísimo por hacer que hemos iniciado un camino y que ya estamos se empieza a ver el resultado ¿verdad? pero queda mucho por hacer 30 ahora la bolsa que saco de 30 plazas de agentes de policía es poquísimo es poquísimo comparado con lo que necesita San Bartolomé de Tirajana el municipio más extenso de la isla Gran Canaria y que somos un municipio seguro pero que hace falta seguir dotándolo de personal a todos los niveles en todos los departamentos objetivo llegar a ese número que tuvo usted vamos a ver usted me habla cuando fue alcalde 2005-2007 ahí está está hablando de hace unos años y cómo ha descendido todo ese número el objetivo es ese afortunadamente hemos podido apoyarnos en otros en otros miembros de seguridad en otros cuerpos de seguridad como la policía nacional de San Bartolomé de Tirajana la comisaría de Maspalomas bendita la hora de la policía nacional también que gracias a a la policía nacional hemos podido cubrir muchas veces los servicios porque no teníamos los recursos suficientes para poder acudir llega un carnaval llega un gay pride llega un evento grande un fin de año y no tenemos los recursos suficientes alcaldesa Concepción Narváez San Bartolomé de Tirajana muchísimas gracias por esta entrevista pero bueno la próxima semana pleno en el municipio ¿no? alguna novedad que nos pueda adelantar que hablaré con usted después del pleno pero alguna novedad quiero destacar efectivamente la próxima semana tenemos comisión informativa tenemos pleno ordinario en ese pleno ordinario resolvemos las alegaciones que se han presentado al último presupuesto que hemos aprobado de forma inicial y llevamos de forma definitiva la aprobación definitiva del presupuesto de este año lo cual creo que también es una muestra más de trabajo y esfuerzo que estamos pues eso iniciando el año y ya tenemos y podemos aprobar de forma definitiva el presupuesto municipal de San Bartolomé de Tirajana esa herramienta tan necesaria para un municipio ¿no? pues sí pues Conchi muchísimas gracias como siempre a ustedes por estar aquí por haber atendido a nuestro medio como no y como siempre continúen trabajando que hay trabajo todavía que realizar y continuamos hablando ¿le parece? me parece perfecto gracias saludo